Baúl de los recuerdos Cerca de tu pecho hay una flor Ese flor no soy yo Cerca de tu pecho hay una flor Ese flor no soy yo Esa flor es flor de jardín Y yo soy florcita de jardín Esa flor es flor de jardín Y yo soy florcita de jardín Tú prometiste cuidarla siempre Él es solito, se marchicó Tú prometiste cuidarla siempre